¡Azapatía! ¡Chica tormenta! ¿Será que estamos haciendo historia? Y esto ya arrancó. ¡Iban al ataque! ¡Peligro! Ahí está y arrancaron. Recuerden que no hay descalificación. Todo es válido. Y sus respectivos esposos son los seconds de estas dos grandes luchadoras que lo exponen todo. Y ahí está ya colocada desde la saltura Anista Flamer para lanzarse. ¡Qué plancha sobre Chica Tormenta! Y van hacia afuera y ahí están las patadas. Hoy dando el todo por el todo. Vaya que batalló en la jaula en contra de las tóxicas. Chica Tormenta y así levanta. ¡Azúplex en la pasarela! ¡Sómate mamá! Eso duele. Oye, hablando de los segundos. Oye, ¿qué sentirán los esposos? Pero ¿qué está pasando en momentos más difíciles? Para el otro costado Liza. ¡Qué castigo y qué patadas para sacar a Chica Tormenta! Buscaba la patada. Logra frenarla. ¡El impacto sobre la ceja del encordado! ¡Qué poder el que está mostrando en este momento Chica Tormenta! Logra frenar y ahí levanta. Escaliza al cielo. ¡Viene! ¡Y impacto! Oye, y ahora el que se está metiendo para rescatar. Recuerden, no hay descalificación. Todo es válido. Ahora ahí está. Porque es que no hay descalificación. ¡Ahora! 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 Y la guerra es el de los segundos. ¡Ahora! Ahí es Reiko. Otra vez el impacto. ¡Doble patada! Ahora metiéndose también las esposas. Esta es su lucha. Y le está diciendo que no se metan. No, no, no. Definitivamente. Dice, aquí no somos ni los divos stars ni la clica. ¿Ahora lo manda? Mira lo que le pasa a todo. El impacto sobre la lona utilizando. ¡Oye! ¡Llegaron los Vipers! ¡Están aproximándose con sillas y todo! ¡Ahora el giro completo! ¡Pero tanto a Vince Monero Jr. como a Doxin! ¡Wow! Los Vipers entran y prácticamente le están dando ya la victoria. ¡Oye! ¡Están llegando las Doxicas! ¡Tanto Maravillas como la Hiedra! ¡Ya lleva sobre las cuerdas! ¡Doble patada! ¡La Hiedra de la Hiedra! ¡Panavillas subiendo sobre la segunda! ¡Mortal! ¡Y ahora se quiere meter con la incógnita de Flummer, Tormenta! ¡Pero la rescatan a Lady Flummer! ¡Allá va Tormenta lista para... ¡Oh! ¡Ya quedó atrapada el nudo rosa! ¡Y así es Rosa Driver! ¡La sembró! ¡La sembró! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Aquí está Tormenta lista con esta meteora! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Carlitos! ¡José Manuel! ¡Vecanando! 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 ¡Y para allá va de Tiger! ¡Bun! 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 ¡Va hacia la tercera cuerda! ¡Peligro! Buscando algo especial, super huracanada Se levanta, pero ahí está Flamery ¡Listo! ¡Puede Chica Tormenta! ¡Uno, dos y tres! ¡Y protege su máscara Lady Flamery Pierde la suya, Chica Tormenta ¡Chica Tormenta no lo puede creer! ¡Flamer! ¡Y ahí está Red Flamers! ¡Y está el hijo de Flamers también! El hombre que comenzó la historia en la familia Trae ahora a su nieto Que es el bebé de Tiger De Tiger y de Lady Flamers En un momento histórico en Triplemanía 30 Cae la máscara de la tormentosa Chica Tormenta ¡Y hoy! Es una gran gladiadora ¡Wow! Supo soportar muchísimo castigo Y a la posa se impone ¡Qué gran momento de su carrera para Lady Flamers! Delante de todo el público Y tal como se firmó en el contrato Quien perdiera esta etapa de la batalla Tendrá que quitarse la máscara Mi nombre es Cristina Aspeitia Ramírez De Guadalajara, Jalisco ¡Dieciséis años de trayectoria! ¡Que me costó a mí y a mi familia! ¡Y hoy! ¡Hoy calla esta noche! Señoras y señores Están ustedes Conociendo el rostro Cuando se despoja de la máscara Chica Tormenta Cristina Aspeitia Ramírez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!